Tras haber recibido el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, la Generalitat ha aprobado nuevas medidas de control frente a la COVID-19. La Comunidad Valenciana inicia este lunes una nueva etapa hacia la desescalada de restricciones y la lucha contra el coronavirus. Entre estas nuevas medidas hay un pequeño cambio en el toque de queda que limita la libertad de movilidad y circulación de las personas de una de la madrugada a seis de la mañana. El TSJ de la Comunidad ya avaló el pasado 7 de mayo que se mantuviera el toque de queda tras la finalización del estado de alarma y las otras limitaciones que afectan a derechos fundamentales. Si lo han hecho será porque es necesario, me parece bien la verdad. Con más tranquilidad, más por si pasa algo está mucho mejor. Son dos semanas nada más, pero ¿cuánto se puede evitar ahí el contagio? Si hemos estado tanto tiempo encerrados, imagínese. Si lo creo conveniente, es muy difícil opinar qué es lo que tienen que hacer o no. En principio toda precaución es poca, entonces creo que me parece bien. Mientras que para Chimo Puig esta decisión se toma para salvar vidas y contener la pandemia. Y las hospitalizaciones se han reducido un 54%. Ya tenemos 10 hospitales con las UCIs buidas de COVID y 3 hospitales sin ningún paciente por el virus. Este gran avance sanitario, fruito de los esfuerzos de toda la sociedad valenciana, nos permite avanzar en esta apertura progresiva que nos ha consolidado como una referencia europea. El presidente de la Diputación de Alicante mira por el sector turístico y hostelero y les exige medidas en función de estudios de expertos y proporcionalidad. Ir con los números y con el esfuerzo que estamos haciendo. La propuesta que tiene que haber es que primero que se nos diga cuáles son y quiénes son y cómo se llaman los expertos que aconsejan estas decisiones. ¿Qué estudios, qué rigor científico aconseja que sigamos con un toque de queda determinado y no con otro? ¿Por qué todo parece una solución estrictamente política y no de otra naturaleza? Estas son las nuevas restricciones por coronavirus en Alicante. Horario toque de queda. El nuevo horario del toque de queda es de 1 a 6 de la madrugada. Nuevo horario de bares y restaurantes. La hostelería podrá abrir hasta las 12 y media con el interior al 50% y un máximo de 10 personas por mesa. Número máximo de personas en reuniones. Se mantiene el máximo de 10 personas en reuniones sociales, tanto en el ámbito privado como en el público. Aforo grandes eventos. Se amplía a 3.000 el aforo en grandes eventos en el interior. En eventos exteriores el aforo aumenta 4.000 personas. Estas medidas estarán en vigor hasta el lunes 7 de junio.